Hola, grabando en el Transmilenio ¿En el alquiler del Perí, o qué? Sí Bueno, amor, entonces, ¿qué hacemos? En este momento, mira, hasta ahora vamos a las 72 Lo que nos demoremos en llegar acá Bueno, bueno, bueno No, 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 no Así suena viajar en Transmilenio en Bogotá En el transporte público de la ciudad ¡Gracias!